SEGA es una de las compañías más antiguas en la industria del videojuego, con cientos de títulos desarrollados tanto en arcade como consolas. Por lo tanto, la compañía siempre se ha preocupado por tener disponibles una gran variedad de dichos títulos en compilaciones para diferentes plataformas. Siendo una de las más recientes y con más calidad, es la serie SEGA AGES exclusiva para el Nintendo Switch. La compañía nipona se dio a la tarea de unir a la productora y veterana de la industria Rieko Kodama, conocida sobre todo por su trabajo en juegos como Phantasy Star, Sonic o Skies of Arcadia, y a los expertos desarrolladores de ports de juegos retro de M2, quienes han trabajado para SEGA realizando compilaciones como la SEGA AGES 2500 para PS2 o el reciente Genesis Mini, así que el equipo se dio a la tarea de elegir 19 excelentes títulos, tanto de Master System como Genesis y Arcade. Los juegos disponibles para la SEGA AGES son Sonic the Hedgehog, el título que posicionó al Genesis en el mapa, Thunder Force 4, uno de los mejores shooters de todos los tiempos, Phantasy Star, el primer RPG de SEGA y el primer RPG con una mujer como protagonista, OutRun, el juego de manejo para Arcade, Game Ground, una especie de diablo para Arcade, Alex Kidd in Miracle World, el juego del que iba a ser la primera mascota de SEGA antes de Sonic, Puyo Puyo, el juego de puzzle super popular en Japón, Virtua Racing, el primer juego de carreras en 3D para Arcade, Wonder Boy in Monsterland, excelente combinación de side-scroller y RPG, Space Harrier, un gran shooter arcade con perspectiva en primera persona, Columns 2, el juego que SEGA creó para competir con Tetris y que también incluye el primer Columns de Genesis, Puzzle & Action Ishidan Arc, una compilación extraña de minijuegos, Shinobi, el juego que inició la saga del ninja favorito de todos, Fantasy Zone, el primer juego de los llamados Cutin' Up, Puyo Puyo 2, la secuela del puzzle de culto, Sonic the Hedgehog 2, probablemente el mejor juego de Sonic de la historia, G-Log Air Battle, si te gustó Top Gun, te va a encantar, Thunder Force Arcade, la versión arcade de Thunder Force 3, Herzog Spy, uno de los primeros juegos de estrategia en tiempo real y una de las influencias para StarCraft, cada uno de estos juegos se vende por separado en la Nintendo eShop y además de incluir diferentes opciones de video como scanlines o filtros de suavizado para la imagen, también tiene modos de accesibilidad para nuevos jugadores como poder guardar la partida en cualquier momento o modos de baja dificultad. A su vez, estas versiones se podrían considerar las mejores actualmente disponibles, ya que la mayoría incluyen mejoras en el gameplay, como por ejemplo la adición de un mapa en los calabozos en primera persona de Fantasy Star, el cual hace mucho más agradable la experiencia de explorar cada rincón sin la necesidad de tener que dibujar los caminos con papel y lápiz como se hacía en los 80. Otro agregado curioso es la posibilidad de usar el giroscopio de uno de los Joy-Con para simular el movimiento de la palanca del arcade de Space Harrier. Sin duda, la Sega Ashes Collection es la mejor manera de disfrutar de dichos títulos sin invertir una suma fuerte de dinero. Te invitamos a probarla. Sega!